7 señales de que un psicópata o un manipulador emocional está en tu vida y no lo sabes. Hoy voy a explicarte cuáles son estas 7 señales para que puedas identificar a los psicópatas, a los que actúan de manera psicopática. Muchas veces escuchamos la palabra psicópata y creemos que es esa persona que es capaz de matar a otra. Claro que sí, es un psicópata evidentemente, pero hay muchos comportamientos psicopáticos entre las relaciones, entre las personas que nos rodean que no llegan a ese extremo pero que igualmente perjudican de forma grave a otros seres humanos, a los que tienen al lado para obtener sus privilegios. Date cuenta que la psicopatía en este caso es aquella persona que no siente ningún tipo de empatía por las personas que tiene alrededor y que lo único que quiere es obtener algún privilegio, algún beneficio. Es decir, está en el egoísmo y ha perdido totalmente la empatía. Por eso hablamos de un trastorno a nivel mental. Pero la manipulación emocional, el narcisista, todas esas personas que tratan desde el egoísmo de obtener un beneficio aprovechándose, sometiendo, manipulando o perjudicando gravemente a otros seres humanos, también tienen un comportamiento psicópata en muchas ocasiones. Así que vamos a entrenar juntos a estos seres humanos, sus comportamientos, vamos a identificarlos para poder alejarlos de nuestra vida para siempre. Quédate hasta el final de este vídeo porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, autor de las dos sagas La disidencia de los despiertos y Eres Alfa y Omega. Las dos trilogías que ya están unidas en esta caja que puedes adquirir en mi página web y que están transformando ya la vida de miles de personas que han estudiado, que han aplicado el conocimiento que hay aquí, porque está basado en la verdadera espiritualidad y porque funciona de verdad, es una mentalidad, es un paradigma que cuando empezamos a vivir a través de ese sistema de creencias cambia toda nuestra realidad. Ahora vamos a comenzar, antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube, actives la campana de las notificaciones para poder comunicarte cada nuevo entrenamiento, es así como la plataforma te va a avisar. Y también quiero explicarte que puedes entrenar junto a mí, ahora tienes la oportunidad a través de mi mentoría privada. Debajo del vídeo siempre te dejo un enlace para que te pongas en contacto directo para entrenar de manera totalmente personalizada y poder romper cualquier tipo de sistema emocional negativo como el estrés, la ansiedad, la depresión, poder salir de todas las creencias limitantes, todos los miedos mentales que te impiden vivir tu mejor vida y poder mejorar tu salud física, mental, mejorar tus relaciones, tu economía, todo lo entrenamos dentro de la mentoría privada. Recuerda que debajo del vídeo tienes un enlace. Ahora sí comenzamos, vamos a hablar de estas siete señales del psicópata o el manipulador emocional que llevan a cabo para identificarlos y para alejarlos. La primera, simulan empatía pero no la sienten. El psicópata o el manipulador emocional o el narcisista son personas que están en el egoísmo y principalmente el psicópata no siente ningún tipo de empatía. Va en grados, igual le ocurre al narcisista y al manipulador, igual le ocurre al egoísta, de hecho el que está mirando solamente por sí mismo es porque no le importa en absoluto si va a perjudicar a otros para obtener eso que quiere. Bueno pues van a simular muy bien una empatía que no sienten. Son expertos, crean una identidad falsa y lo que van a hacer es leer las emociones de su víctima. Van a averiguar cómo se siente, cuáles son sus miedos, van a sacar esa información y sobre todo van a saber leer en qué momento anímico se encuentra su víctima para bajarle la autoestima, para manejarla y para manipularla. ¿Para qué? Pues para obtener aquello que quiere. Así que podemos hablar de lo que se denomina empatía oscura. Es saber leer a la otra persona, ponerte en la piel de la otra persona, pero para manipularla y para obtener un beneficio a costa de ella. Así que es una forma de actuar, es una simulación de empatía, te van a hacer creer que les preocupa lo que te pasa, que están queriendo saber de tu vida, que quieren ayudarte, pero al final te vas a dar cuenta que lo que querían eran obtener algún privilegio, algún beneficio a tu costa. Someterte, manipularte, siempre es igual, siempre es las ganas de obtener algo incluso perjudicándote gravemente. Segunda señal, son embaucadores sociales. Caen bien estas personas, el psicópata en muchas ocasiones, el manipulador emocional, el narcisista, acaban cayendo bien a lo que es el vínculo de tus amistades, por ejemplo. Acaban cayendo bien en la calle a las demás personas, a los que no los conocen de verdad. Son incluso simpáticos, parecen agradables, parecen que incluso generan carisma, pero luego en la intimidad es cuando sale su verdadera identidad. Por eso hemos escuchado en tantas ocasiones cuando ha ocurrido alguna tragedia, alguna persona que ha llevado a cabo algún crimen contra alguien que nadie se lo esperaba, nadie se lo creía, que en la calle era una persona amable, que saludaba siempre, que parecía buena persona, pero luego en la intimidad sale esa bestia oculta, sale esa verdadera identidad que acaba sufriendo su víctima. Así que lo hacen muy bien, son expertos embaucadores emocionales porque, y a nivel social, utilizan muy bien esto estratégicamente. Así que tenlo en cuenta porque es muy común entre el psicópata y el manipulador emocional. Tercera señal, fingen ser muy sensibles, les gusta quedar bien con todo el mundo, fingen que les afectan las cosas malas que ocurren en el mundo. Si aparece una mala noticia que dan por televisión, ellos se sienten mal, se sienten tristes, es parte de su estrategia. Han aprendido a simular esa empatía que saben que la mayoría de las personas de buen corazón sienten. Así que lo utilizan, fingen y luego consiguen que la víctima acabe creyendo que son personas con empatía, pero como te he explicado anteriormente en la intimidad, vuelve a salir su verdadera identidad. Cuarta señal, no todos los psicópatas saben que lo son. Así que hay muchas personas actuando con comportamientos psicopáticos que no se están dando cuenta. Todos sus actos están justificados por ellos mismos. Son capaces de hacer algo tremendamente horrendo y ellos justificarlo. Creer que se merecía, por ejemplo, si han agredido a alguien, creer que esa agresión era merecida porque se metió con ellos o porque les dijo algo. Así que siempre van a justificar sus actos, no conocen la empatía, no la entienden a nivel profundo como la puede entender una persona de buen corazón, fingen muy bien la empatía pero luego en realidad no la comprenden. Por eso justifican cada acción que llevan a cabo aunque sea injustificable y por eso te decía también que muchos psicópatas ni siquiera saben que lo son. Así que fíjate lo peligroso que pueden llegar a ser este tipo de personas. Quinta señal, las discusiones con un psicópata siempre van a ser ilógicas. Si por ejemplo hacen algo que no tiene ningún tipo de justificación, como el ejemplo anterior que te he puesto, llegan a agredir físicamente a alguna persona en la calle, lo van a justificar y te van a crear, si tú les abres un debate, van a encontrar algún hilo para justificar eso que no es justificable y además lo van a tratar de hilar pero de una manera ilógica, no va a tener sentido. Para una persona en sus cabales, para una persona sensata, nunca va a encontrar un sentido a la explicación que te está dando de por qué ha podido agredir a alguien en la calle. Así que cuando veas ese comportamiento y luego te den una justificación ilógica, ahí tienes que empezar a darte cuenta. Es una señal de alerta de que puede que te encuentres ante un psicópata. Siguiente señal, la número 6. Se victimizan y nunca se hacen responsables de su vida, tampoco de los errores que cometen. Son expertos manipuladores, utilizan el victimismo para culpar siempre a su víctima de lo malo que le ha ocurrido a ellos. Si tienen algún problema en su vida, ellos nunca cometen errores, nunca son responsables de lo que les ocurre. Siempre van a buscar el medio, la manera para que tú te acabes sintiendo culpable, para bajar tu autoestima y que acabes creyendo que si le ha ocurrido a ellos algo negativo, ha sido por ti. Si caes en ese juego, si caes en esa trampa, estás atrapado en la manipulación de estas personas que lo saben hacer muy bien. Por eso siempre te recomiendo que escuches a tus verdaderos seres queridos, a las personas que tienes alrededor que te van a alertar cuando estés con una persona que no te conviene. Te van a avisar, te lo van a decir, así que escúchalos, es muy importante. Y número 7. Distorsionan la realidad. Mira, los psicópatas, los manipuladores emocionales, los narcisistas, son expertos distorsionando lo que en realidad ha pasado. Como te he explicado antes, van a culpabilizarte a ti y a lo mejor ellos han sido los responsables de lo que ha ocurrido. Pero saben hacerlo muy bien. Distorsionan la realidad, te hacen sentir culpable. Sobre todo lo que pretenden es que caiga tu vibración, que baje tu estado anímico, que baje tu autoestima, que también quieren aislarte del vínculo de tus seres queridos y lo van a hacer sobre todo malmetiendo, diciéndote que alguna persona que es una persona importante para ti ha dicho algo negativo, ha rumoreado algo, alguien le ha dicho que ha comentado algo de ti y bueno, va a tratar de poner en tu contra a todo el mundo para aislarte y para que seas más fácil de manipular. Estas son señales evidentes de psicopatía, de manipulación emocional. Espero que te haya servido utiliza este conocimiento, identifica a esas personas que no te convienen y aléjate, aléjalos rápidamente de tu vida porque esa es la mejor estrategia que conozco y la que debes aplicar. Espero que te haya servido. Suscríbete a mi canal en YouTube porque mañana vengo con más contenido. Vente a mi nueva lista de correo. Debajo de este vídeo tienes un enlace a mi nueva newsletter donde te vas a suscribir y te voy a empezar a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración, va a reprogramar tu sistema de creencias y vas a estar deseando abrirlo porque es un contenido muy valioso que solamente estoy compartiendo allí. Además, te vas a llevar una videolección de regalo donde te enseño la herramienta más importante que utilizo para elevar mi nivel de conciencia. Y si quieres entrenar junto a mí con la obra completa, aquí tienes todo el contenido. En las dos sagas, la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega. Las dos trilogías unidas están en mi página web. Te dejo debajo de este vídeo un enlace para que puedas adquirirlas. Te las voy a enviar, estés donde estés, en cualquier país del mundo. También puedes entrenar junto a mí la mentoría privada. Revisa y te pones en contacto directo conmigo. Te explico si quedan plazas disponibles para iniciar cuanto antes los entrenamientos personalizados. Otra opción es venirte a mi escuela donde hago mentorías, masterclass, grupales, todos los meses, en directo, con sesiones de preguntas y respuestas, todo en directo en un grupo privado con un contenido ya más profundo. Si quieres entrenar junto a nosotros otra opción, revisa en la web. Elige la opción que a ti más te interesa. Tienes todos los productos, todos los servicios allí. Recuerda que yo mañana vengo con más contenido para seguir aportando. Que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia. Y recuerda, no se trata de salvar el mundo, se trata de salvarte tú. Y salvarás el mundo. Mi alma saluda a tu alma.